Un edificio de cinco pisos colapsó el jueves en la ciudad de Karachi, dejando al menos dos muertos, dijeron las autoridades. Varias personas resultaron heridas. Rescatistas buscaban a sobrevivientes entre los escombros. El derrumbe ocurrió en la zona de Golimar de la ciudad portuaria localizada en el sur del país. Este hombre dijo que parecía que estaba ocurriendo el día del juicio final. Primero se cayó y luego se chocó con el edificio de al lado, dijo. El gobierno debe responder y lidiar con los constructores de edificios con mano dura. Muchos accidentes de este tipo en Pakistán se deben a la falta de aplicación de regulaciones de seguridad y a construcciones de mala calidad.